¿Qué tal amigos? Hoy hablaremos de un antiguo convento del centro histórico que actualmente funciona como museo. Me refiero a Santa Teresa la Antigua. Ubicado en el actual callejón de Primo de Verdad, sus orígenes se remontan a principios del siglo XVII, cuando dos monjas del convento de Jesús María, Mariana de la Encarnación e Inés de la Cruz, insatisfechas con su vida conventual, anhelaban un convento con reglas más estrictas y menos bullicio, más propicio para la recolección y la reflexión. Tomaron de ejemplo a Santa Teresa de Ávila, fundadora de las Carmelitas Descalzas, por lo que el nuevo convento sería de dicha orden y dedicado a San José. Ante su falta de fondos buscaron un patrocinador para la fundación, encontrando al español don Luis de Rivera, quien las ayudó con dinero y sellándoles sus casas a un lado del arzobispado. Desafortunadamente don Luis murió y las obras se retrasaron. Otros requisitos administrativos detuvieron la construcción, además de que las Carmelitas Descalzas de Puebla reclamaron para sí el futuro convento. A pesar de todo ello, las obras las monjas continuaron y por fin, en marzo de 1616, se fundó el convento de San José y Santa Teresa, recibiendo a las monjas pero en condiciones prácticamente inhabitables. Así permaneció por muchos años, hasta que el capitán Esteban de Molina lo patrocinó y lo terminó ya en el estilo barroco, terminándose y bendiciéndose por fin claustro e iglesia en el año de 1684. Una de sus habitantes más célebres fue Sor Juana Inés de la Cruz, quien ingresó a Santa Teresa en 1667, pero permaneció ahí solo por unos meses, ya que lo estricto de sus reglas afectó severamente su salud, por lo que terminó saliendo al convento de San Jerónimo. A finales del siglo XVIII se llevó al convento de Santa Teresa la milagrosa imagen del Cristo de Ismiquilpan, colocándose en el altar mayor de la iglesia conventual, el cual fue considerado insuficiente, por lo que en 1798 se mandó construir una capilla propia y anexa a la iglesia conventual. Obra de grandes maestros como Antonio Velázquez, Manuel Tolzá y Rafael Jimeno, arquitecto, escultor y pintor respectivamente, la capilla concluida en 1813 terminaría siendo más suntuosa y bella que la propia iglesia conventual. En esa misma época, el convento recibió a la corregidora José Fartiz de Domínguez como prisionera, por su participación en la conspiración de Querétaro de 1810. En 1845, un terremoto destruyó gran parte de la capilla del Cristo de Ismiquilpan, por lo que fue reconstruida monumentalmente por el arquitecto Lorenzo de la Hidalga y por el pintor Juan Cordero, dándole una gran cúpula de doble tambor, considerada la más bella de la ciudad y bendiciéndose la nueva capilla en 1858. Con las leyes de reforma, el convento fue fraccionado y vendido hasta prácticamente desaparecer, conservándose únicamente la iglesia y la capilla, que cerraron al culto en 1930, para después funcionar como bodegas, talleres de imprenta y archivo, hasta que en el año de 1978 fueron restauradas debido a su peligroso grado de inclinación. Y a partir de 1993, alojan al proyecto Exteresa Arte Actual del Instituto Nacional de Bellas Artes, como un espacio para lo mejor del arte contemporáneo y el performance nacional e internacional que bien debemos conocer. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés.